El humo de mi vida y te dejé para ti El destino tan raro me tocó vivir Contigo me venía hasta llegar el fin Reviso mi presente y no hay señal de ti El humo es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos tú no estás aquí No es justo que yo venga a cargar con esta duda Que me mate y no me deja ni vivir Tener que preguntarme de atrás día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de envidarte los dos brazos Pero todo sin quererme lleva a ti El tiempo se me escapa de las manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir Contigo me veía hasta llegar el fin Reviso mi presente y no hay señal de ti Todo es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos tú no estás aquí No es justo que yo tenga que cargar con esta duda Que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme de atrás día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de olvidarte los dos brazos Pero todo sin quererme llevar a ti El tiempo se me escapa de las manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No es justo No es justo No es justo Te juro que he tratado de envidarte otros brazos Pero todo sin quererme lleva a ti